Hola amigos, el tema de hoy es ¿cuáles son las actitudes que nos atan a este plano? Una de las actitudes principales que nos atan a este plano es el deseo de controlar. Lo tenemos todos, unos más, otros menos, pero todos tenemos una medida de deseo de control. El deseo de controlar viene del miedo, viene de que nos sentimos separados de lo que somos y buscamos la seguridad en el control de nuestras circunstancias, en el control de nuestros seres queridos, si es que podemos controlarlos, en el control de cómo somos nosotros. Es ahí donde principalmente buscamos todos la seguridad. Y ese deseo de controlar puede ser que busquemos poder, puede ser que busquemos posiciones materiales, puede ser que busquemos controlar la vida de nuestros hijos, puede ser que seamos perfeccionistas y querramos ser muy exigentes con nosotros mismos o con los demás. todo aquello que sea una exigencia de desear más, más ser diferente de lo que somos, más que los demás sean diferentes de lo que son, más dinero, más cosas, todo eso viene de querer sentirnos seguros a costa de ir en contra de los demás o a costa de ir en contra nuestro, a costa de ir en contra de la armonía del universo. Entonces, esta es una de las actitudes que es bueno empezar a darnos cuenta y cada vez que la vida nos ponga ante una situación donde no estamos pudiendo controlar, abramos los ojos, estemos atentos a esas señales cuando algo se sale fuera de nuestro control. Es una gran oportunidad para soltar, para fluir, para dejar ir mi idea de lo que me da seguridad y poder aprender a vivir con la inseguridad de las situaciones que no puedo controlar. Esa inseguridad que nos da lo que no controlamos, ese miedo que nos produce, es el entrar en ello, el aprender a surfear en ello, fluir con ello. Son las grandes enseñanzas de desapego. Es cuando empezamos a desapegarnos de este plano. Otra de las cosas que desde luego nos ata a este plano es creer que somos este cuerpo. Identificarnos exclusivamente con el cuerpo físico. No tener deseo de profundizar un poco más y entender que somos mucho más que un cuerpo físico. El identificarnos solamente con nuestro trabajo, con nuestro grupo íntimo, con nuestra familia, con nuestras posesiones, con nuestro grupo social. Cada vez que nos identificamos con algo, creyendo que eso es lo que somos, eso también nos ata a la materia. Nosotros somos uno con todo. No somos solamente este cuerpo. Somos este cuerpo y todos los demás cuerpos. Somos lo que vemos y lo que no vemos. Somos todos los países, todas las tierras, todas las tribus, todos los seres humanos. Entonces, empezar a desidentificarnos de lo que, con lo que, de lo que, con lo que nos sentimos atados o con lo que nos sentimos que es nosotros mismos. Empezar a escarbar un poquito más. La manera de escarbar un poquito más, desde luego, es a través de la meditación, es un buen camino. Porque a través de la meditación puedes darte cuenta que en ese silencio interior, en ese aquietamiento mental, te vas a dar cuenta de que somos mucho más que un cuerpo. Empezar un poco a vislumbrar que no solo somos este cuerpo. Yo siempre he pensado que la muerte es la gran demostradora de que no somos un cuerpo físico. Cualquiera que haya visto un cuerpo de un ser querido muerto, te das cuenta de que el espíritu, el alma de ese ser humano, que era tu padre o tu madre o un ser querido, ya no está. Es decir, el cuerpo, te das cuenta que ese no es. Ese cuerpo no es la persona que tú amabas. O sea, la persona que tú amabas, su alma, su esencia, ya no está. entonces la muerte es la gran demostradora de que no somos este cuerpo físico. Porque esto, cuando esto se acaba, aquí se queda y el alma y el espíritu continúan. Entonces, las actitudes que nos atan a este plano son todas aquellas que tienen que ver con el miedo. El miedo es lo que hace que busquemos la seguridad en el plano físico. Es lo que hace que busquemos la seguridad en lo que vemos, en lo que podemos tocar, en lo que tenemos alrededor, en lo que nos han enseñado a buscar como importante en las posiciones, en la posesión material o posesión social o el poder o el control, aunque sea controlar algo o alguien. Entonces, todo aquello en nuestra vida que nos esté ayudando, más bien que nos esté diciendo suelta, suelta el control aprende a vivir con esta circunstancia, confía. Cada vez que esto pasa en nuestras vidas es un empujón hacia el desapego de este plano. Gracias.